Muy buenos días, quiero empezar este mensaje reconociendo el esfuerzo hecho por todas y por todos a través del trabajo coordinado que hemos realizado junto con comunidades, municipios, personal médico y la sociedad en general durante más de ocho meses que llevamos ya con esta epidemia. Sin duda, la epidemia o la enfermedad del COVID-19 nos está dejando, nos está dando una gran lección y esa es que una crisis como esta en especial una crisis de salud solo puede superarse con la participación y el compromiso en comunidad. Desde el primero de junio hemos logrado en Michoacán una reapertura económica gradual y segura hasta ahora del 50% Gracias a esto, Michoacán es uno de los tres estados del país con menores afectaciones económicas según lo muestran, lo demuestran los datos del INEG. Por eso es importante aprender de lo que está pasando en todos lados, en otras partes del mundo y en otros estados de la República. Hasta ahora Michoacán no se encuentra en un escenario de rebrote como lamentablemente empezó a suceder hace algunos días en otras entidades del país. Sin embargo, es muy importante que tengamos claridad de que tampoco hay un plazo definido para que tengamos medicina, para que tengamos vacuna o para que tengamos los instrumentos para poder curar la enfermedad. Por todo ello, el gobierno de Michoacán mantendrá los protocolos sanitarios y como sociedad debemos de mantenernos alerta. Esto no significa vivir bajo el miedo o dañar nuestra salud mental. Significa aceptar que la forma de vida sea modificado y que nuestra primera responsabilidad es adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Por ello, hoy anunciamos la segunda fase de la nueva convivencia, donde el objetivo principal es reforzar todas las actividades de protección que la población debe de adaptar como forma de vida permanente. Uso de cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social para reducir al mínimo y controlar, contener los contagios y, en consecuencia, muertes por COVID. En esta segunda fase de la nueva convivencia, la palabra clave es adaptación. Nadie puede quedarse atrás. Si alguien no acata las medidas, el riesgo aumenta para todas y para todos. Esta misma semana se publicará el decreto que establece con mucha claridad y con toda la puntualidad todas estas medidas. De igual manera, mañana, martes, enviaré al Congreso del Estado la iniciativa de ley para el uso obligatorio del cubrebocas. Así mismo, se establecerán todos los mecanismos que sean necesarios para sancionar a los que no cumplan las medidas determinadas en esta fase. El segundo aspecto es la protección y, para hacerlo, debemos de tener muy claro cuál es nuestro riesgo individual, cuál es nuestro riesgo familiar y cuál es el riesgo laboral. Y, en función de eso, tomar decisiones que nos protejan a nosotros y, en consecuencia, protejan a quienes nos rodean o protejamos a quienes nos rodean. Por ejemplo, si asistes a un evento masivo y tú convives con un adulto mayor o con una persona que tenga alguna debilidad de salud, las probabilidades de que seas portador del virus, lo contagies y que muera, son muy altas. Hay que entender que a este virus solo lo vamos a controlar si dejamos de socializar y convivir como lo hacíamos antes. El tercer punto es que el COVID no solo puso a prueba la salud de la humanidad, sino también la economía de toda la sociedad en su conjunto. En Michoacán tenemos que seguir avanzando con pasos seguros. No podemos retroceder en la reapertura económica que iniciamos en junio pasado, porque cerrar negocios y comercios deja fuertes repercusiones en el bolsillo y el bienestar de las familias. Sin embargo, seguir avanzando solo será posible si contenemos la cantidad de contagios en el Estado. Todos los municipios son claves importantes, me refiero a los gobiernos municipales, en esta segunda fase. Pero hay algunos que serán todavía más por su tamaño poblacional y por su lugar estratégico en las actividades económicas de nuestro Estado. Me refiero a Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, por señalar los cinco municipios de mayor población y mayor movimiento económico. Desafortunadamente, hace semanas que Morelia no puede reducir el número de contagios y de muertes. Por ello, necesitamos cerrar filas por y en Morelia y que los ciudadanos y la autoridad municipal se comprometan para seguir los protocolos que juntos hemos construido para cuidar tu salud. Seamos claros, la epidemia no terminará en los meses siguientes. Por lo tanto, si Morelia, el municipio de Morelia y su autoridad municipal siguen descuidando, las repercusiones serán para todo el Estado y perderemos todas y todos lo que hasta ahora hemos podido avanzar. El reto más grande que tenemos enfrente es el regreso a clases presenciales, por ejemplo. Esa será la verdadera reapertura económica, pero no lo vamos a lograr si los municipios clave no cumplen con las medidas sanitarias aplicando los protocolos en todo como es. Controlar los espacios públicos, cancelar todos los eventos masivos como ferias, jaripeos, posadas, peregrinaciones, el cumplimiento estricto de los protocolos en tianguis, mercados y del comercio en general, las restricciones de horarios y días en bares y restaurantes, el apego a protocolo, a los protocolos establecidos en empresas, hoteles, restaurantes y donde el número de personas no debe de rebasar el 50 y el 75% o hasta el 75% dependiendo de la capacidad del lugar y del giro comercial al que corresponda o del que se trate. Y también vuelvo a decirlo, el uso obligatorio del cubrebocas en todos los espacios. Ten presente que en esta segunda fase la clave es adaptarnos, protegernos y avanzar. Michoacán va por buen camino, de nosotros depende continuar así. No bajemos la guardia, es por todos y para todos. Muchas gracias.